y continuamos con el apartado de especificaciones entramos al punto 4.2 requisitos obligatorios de información comercial y sanitaria en este apartado nos dice que los productos que cumplan con los requisitos que se mencionarán a continuación quedan exentos de colocar la lista de ingredientes y las instrucciones de uso cuando se trate de especias y hierbas aromáticas pre envasadas como por ejemplo ajo molido pimienta molida etcétera esto también aplicará para los productos que tengan un área menor de 10 centímetros cuadrados en la superficie más amplia de exhibición en este apartado estamos hablando de que la superficie más amplia de exhibición de un producto llámese etiqueta no debe de ser mayor de 3 x 3.5 en un espacio rectangular nombre o denominación de los productos pre envasados la palabra denominación podemos definirla como el nombre asignado a un producto que lo distingue y evita ser confundido con otros para establecer el nombre o denominación del producto debemos de tomar en cuenta los siguientes puntos que el nombre debe de aparecer en negritas o sea debe de resaltar entre el resto esta se debe de encontrar en la superficie principal de exhibición en la etiqueta también debe de estar en paralelo con respecto a la base del producto y junto a la denominación o nombre si es necesario se deben de incluir frases o palabras para evitar que se induzca el error o al engaño el consumidor con respecto a la naturaleza del producto y de lo que incluyen por ejemplo cuando use un medio de cobertura la definición de medio de cobertura nos dice que es aquel líquido que ha sido adicionado a un producto pre envasado en recipiente de cierre hermético y tratamiento hermético traducido al español esto significa que por ejemplo el medio de cobertura de un durazno en almíbar es el almíbar en el caso de pepinillos el medio de cobertura es la salmuera bueno continuamos también nos dice que podemos incluir al lado del nombre del producto la forma de presentación o su condición por ejemplo leche en polvo en caso de que al producto se le haya aplicado algún tratamiento se puede indicar el nombre de este tratamiento como por ejemplo leche pasteurizada y deslactosada imitación de productos para el caso de los productos de imitación la denominación o nombre del producto debe de aparecer en la parte superior izquierda de la superficie principal de la etiqueta la palabra imitación debe de ir en mayúsculas negritas con fondo claro para que se distinga y debe de ser el doble del tamaño del nombre del producto como en esta imagen podemos observar que la palabra imitación es el doble del tamaño del nombre del producto pero alto ahí la palabra imitación no está permitida ser usada cuando nos encontremos con productos que tengan denominación de origen o la indicación de que procede de un lugar específico que se encuentre protegido como por ejemplo el queso manchego en estos casos no podemos usar la palabra manchego si el producto no es originario del lugar o no cumple con los requisitos establecidos como recordemos las etiquetas de los productos que se basaban en la norma 051 de la versión anterior podíamos encontrar alimentos envasados que decían por ejemplo queso tipo manchego si revisamos la etiqueta nos damos cuenta que la palabra tipo estaba muy pequeño y no se lograba distinguir todo esto inducía a un error al consumidor por esta razón se ha actualizado la norma para proteger la denominación de origen y brindar mayor información al consumidor algo muy importante que nos marca en esta norma es que los productos de imitación no deben de hacer uso de las palabras como las siguientes tipo estilo u otro término similar en el nombre o en la etiqueta del producto para nombrar los productos ya mencionamos dónde y cómo deben de ir y ahora veremos cuáles son los nombres que podemos utilizar para nombrar el producto la primera forma es nombramiento con respecto a las normas establecidas por orden jurídico específico como por ejemplo la sal esta cuenta con una norma específica para su procesamiento y de acuerdo al tipo de sal es su nombramiento por ejemplo sal yodada florurada otra forma es usando el nombre de uso común como por ejemplo hot cakes otra forma de nombrar los productos es con base a la descripción de acuerdo con las características básicas de la composición y de la naturaleza del producto como por ejemplo los siguientes frijoles bayos refritos caldo de pollo etcétera si este vídeo te ha aportado algo de valor por favor suscríbete y comparte este vídeo e invita a tus colegas a unirse a este canal en la descripción tienes un enlace a la página del canal en el cual encontrarás documentación que puede servirte también encontrarás referencias acerca del tema si tienes alguna pregunta o comentario déjalo en la parte de abajo y te responderé lo más pronto posible sin nada más que decirte no